Recuerdo que fue una vez a mi padre regalado por un tal Pancho Mercado que aún recuerda en su vejez. Así llegó a mi niñez como algo más del pasado que yo curioso e intrigado despacio de entre a leer, tal vez por querer saber de quién tanto había escuchado. Entre sus hojas dormidas que aún recuerdo en mi memoria descansaban mil historias y fotos descoloridas de un paisano al que la vida, según algunos dijeron, lo hizo malo y pendenciero, pero algún otro decía que con él la policía se había ensañado primero. Y la verdad que era cierto, que había sido maltratado, perseguido a Corralau y con un destino incierto. Dicen que hasta pa'l desierto habrían querido arriarlo y de tanto castigarlo consiguieron que se hiciera de un hombre bueno, una fiera capaz de al diablo pelearlo. Juan Moreira se llamaba, dicen nacido en matanzas y con tesón y esperanza de sol a sol trabajaba. Algunas tropas arriaban, rancho y hectáreas tenía, con tranquilidad vivía junto a una esposa que amaba y ni por gusto pisaba jamás una pulpería. Fue un alcalde enamorado de una mujer ya con dueño, el disparador pequeño de un gran mundo desgraciado, perseguido y acosado, cambia el rumbo de su vida y en forma muy decidida se arrastra solo al abismo al comenzar por sí mismo a pelear con la partida. Pelea y mata destajo, herido en lo más profundo, pues ya no existe en su mundo rancho, familia y trabajo. Su ira pronto le trajo más desgracias a su vida y no encontrar otra salida que dormir a campo abierto, ocultarse en el desierto o de guarida en guarida. Su coraje era temido, su valor muy respetado, su nombre muy mencionado por la gente del partido. Políticos han querido pa' tenerlo de su lado, borrar su oscuro pasado y el prontuario que tuviera pagando de esta manera tantos servicios prestados. El miedo ante su valor y su daga tan mentada lo llevó hasta una emboscada que le hicieron por temor. De todo ese alrededor llegaron varias partidas que cercando su salida en la pulpa y a la estrella consiguen la tarde aquella de a traición cortar su vida. Donde su daga cayó al mes sin razón alguna una plantita de tuna junto al paredón se halló ahí sigue le he visto yo inmensa histórica erguida un siglo y medio de vida se enredan entre sus gajos tal vez brotó de aquel tajo que hizo el arma en su caída Juan Moreira, hombre cabal que bien pudiera haber sido en vez de un ser perseguido un gran héroe nacional la historia lo trata mal y lo muestra injustamente como un gaucho delincuente mago y mal entretenido yo moriré convencido que con él la historia miente que lo senten y lo muestra a los que han hecho yo moriré convencido que con él yo me voy a dar la historia miente Gracias.